Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que haga un tutorial, déjalo aquí abajo, en los comentarios. Recuerda que si tienes un tema favorito, déjalo aquí abajo, en los comentarios. Recuerda que si tienes un tema favorito, déjalo aquí abajo, en los comentarios. Recuerda que si tienes un tema favorito, déjalo aquí abajo, en los comentarios. Recuerda que si tienes un tema favorito, déjalo aquí abajo, en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Nos vemos pronto.